Como quien viaja a lomos de una yegua sombría por la ciudad camino No preguntes adónde busco acaso un encuentro que me ilumine el día Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez Más lejano y más alto por las paredes ocres Se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto Ya el campo estará verde, debe ser primavera Cruza por mi mirada un tren interminable El barrio donde habito no es ninguna pradera Desolado paisaje de antenas y de cables Vivo en el número 7, calle Melancolía Quiero mudarme hace años al baño de la alegría Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía En la escalera me siento a siluar mi melodía Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido Que viene de la noche y va a ninguna parte Así mis pies descienden la cuesta del olvido Fatigados de tanto andar sin encontrarte Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo Ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama Vefado con las sombras que pueblan los pasillos Y me abraza la ausencia que dejas en mi cama Trepo por tu recuerdo Como una enredadera Que no encuentra ventanas Donde agarrarse soy Esa surda epidemia Que sufre en las aceras Si quieres encontrarme Ya sabes dónde estoy Vivo en el número 7, calle Melancolía Quiero mudarme hace años al baño de la alegría Pero siempre que lo intento Pero siempre que lo intento Ha salido ya el tranvía En la escalera me siento a siluar mi melodía Vivo en el número 7, calle Melancolía Quiero mudarme hace años al baño de la alegría Pero siempre que lo intento Salido ya el tranvía En la escalera me siento a siluar mi melodía Vivo en el número 7, calle Melancolía